Ahí está la máquina de Marcelo Pérez con Nico Anastasio, con Coutini, con Colturi. Allá está Maxi, Moreno, Bunderlich y Ponce, se largaron. Con Álvarez Neumático, su distribuidor oficial Pirelli. Tremenda alargada de Nico Anastasio, el piloto, rectificaciones al Verdi para irse a la punta de la carrera. Un trompo de Gusta, me parece, en la curva 1-2. Acá viene el puntero, rápido, veloz, vertiginoso, tremendo. Cómo se dio ese auto, ha disparado hacia adelante el de Nico Anastasio. Y ahí va la lucha con Marcelo Pérez, que está aguantando los embates del experimentado Colturi. Ahora, en la curva 3, el puntero redondo, redondo, muy bien manejando Nico Anastasio para cumplir otra vuelta de carrera. Y aquí está pasando otra vez la máquina de Marcelo Pérez, le tira a Colturi por adentro. Bernat, el otro piloto, rectificaciones al Verdi, que quiere ser segundo en la recta. Si le cambia, cambia o no cambia. Sí, cambia, Totti, sí, dice Fabián Colturi. Se faltó muy bien el segundo puesto, pero ahora Marcelo Pérez le tira por adentro. Linda lucha por el segundo puesto. Colturi sobre Marcelo Pérez, ahí está pasando la máquina de Custini, ahí pasa la máquina de Máximo Oreno. Acá está pasando Gundili, ¿dónde me voy? Me voy a la 3-4, porque Nico Anastasio le barrió la trompa, pero tiene ventaja y cumple otra vuelta de carrera. Bolle técnica, líder en climatización de viviendas, comercios e industrias. A ver qué puede hacer ahora, entonces, la máquina para aguantar en la punta. Tiene gran ventaja, ahora tiene un rezagado, a ver qué puede pasar. Pero Nico Anastasio está para mí ya, otra vez la bandera cuadro de golpe, otra vez un final atípico, porque el banderillero no sabe si sacar la pancarta para los rezagados, si bajar la bandera. Y bueno, en definitiva, sigue acelerando Anastasio, claro, si no le marcaron nada.